Música Ay me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas, de esas cosas, que tu no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver. Música Pero tu debes de saber de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no lo crees. Música Ay como ves que ya me estoy poniendo viejo, como ves que ya me estoy poniendo viejo. Cuando quieres irte, tu verás a ver, me dirás que seré el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber. Música Pero cuando tu quieras volver notarás, el tiempo perdido llorarás, pero ya pa' que mi amor, porque el tiempo es mío. Música 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 Ahora dice que se encuentra arrepentía, ahora dice que se encuentra arrepentía y que maldice Haberme conocido y se olvida de que mis mejores días se los de a ella con todo mi cariño Música Y un amor bastante sensitivo de ese amor que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú y ahora no lo quiere Música Para Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Sánchez y el gran Martín Elías Música 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 Música